Madre, tus enseñanzas son un tesoro y siempre estás dispuesta a educarnos para la vida. Tu amor nos llena de felicidad. Gracias por el cuidado que entregas, sin importar los años que pasen. Por ser un ejemplo como mujer y por tu incansable labor de ser mamá. ¡Feliz Día de las Madres!